La gobernadora del Carchi, Laura Moflerería, participó en la inauguración de las Mesas de Diálogo Intersectoriales, evento organizado por el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, adjunto al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, y que se desarrolló este martes 9 de abril en el Coliseo del Instituto Tecnológico Vicente Fierro, evento en el cual se busca encontrar mecanismos y estrategias conjuntas de participación, identificación de talentos y emprendimientos para fortalecer espacios incluyentes de desarrollo territorial. La política de la economía popular y solidaria, impulsada por el Gobierno Nacional, labora bajo los principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad, puntualizó la representante del Ejecutivo en Carchi. Las organizaciones solamente cuando son capaces de mantenerse juntas, unidas, son cuando se saca beneficio. Por eso, desde este espacio les invitamos a que ustedes trabajen unidos y que nosotros como institución, como gobernación de la provincia del Carchi, tenemos puertas abiertas para trabajar conjuntamente con ustedes en las acciones que vayan a ese beneficio, en las acciones que vayan a desarrollar sus actividades, sus comunidades. Ese es nuestro trabajo, de ser los interlocutores, de ser los intermediadores con los diferentes ministerios que tiene el Gobierno Nacional. Bayardo Goyes, coordinador del IEPS del Carchi, indicó que se impulsará las propuestas de aproximadamente 370 participantes capacitados en áreas de emprendimiento y productividad. El emprendimiento más fuerte que se ha demostrado es el tema de capacitación, para hacer desarrollo de emprendimientos, tanto agropecuarios, turísticos, de servicios, que les permita a nuestras organizaciones insertarse en el mercado, tanto público como privado. El director del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Carchi, Eduardo Rubio, dijo que en la provincia norteña se construirán cuatro nuevos centros infantiles del Buen Vivir, seis bebés del Milenio, en este 2013. Centros infantiles del Buen Vivir del Milenio, uno que está ubicado en la parroquia de San Presidente de Pusil, otro que está ubicado en Mira, otro que está ubicado en la ciudad del Ángel y otro que está ubicado en la ciudad de San Gabriel. Y eso gracias a este gobierno, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias al presidente Rafael Correa, gracias a nuestra ministra, socióloga Donizoni, que ha tenido la mirada y que ha tenido la concepción de cambiar ese viejo modelo. Finalmente, se firmó un acta compromiso de la Mesa Técnica de Trabajo para la realización y la convocatoria, en un periodo de dos meses, a todas las asociaciones de la provincia, con el objeto de conformar un bloque líder que proponga propuestas, las analice y articule acciones en beneficio del sector productivo del Carchi. Para mí es un gusto y un desarrollo muy especial por cuanto nos están apoyando en buenas iniciativas y también, como es en lo económico, para el beneficio de nuestras asociaciones. Estamos nosotros bien agradecidos de que, francamente, pues el gobierno se está preocupando por el sector del campesinado. Yo de mi parte, pues hoy yo felicito a sus personas, al gobierno.